Muchas personas que hacen ejercicio sufren de problemas de acné e inflamaciones en su piel. Mis recomendaciones generales son las siguientes. Primero es, si tienes un problema grave de acné y estás en tu adolescencia o en tus 20 años, debes ir con un especialista, un dermatólogo que revise esa situación. Pero existen algunas recetas básicas que a mí me han ayudado y que pueden ayudarte a ti. Lo primero, aléjate de las azúcares. Las azúcares refinadas no son buenas a la hora de las inflamaciones de piel. Hay estudios que indican que el azúcar es comedogénico, provoca mayores problemas de acné en tu piel. El segundo punto es, si estás sufriendo acné o inflamaciones en tu piel, debes revisar tus hormonas. Muchos hombres y mujeres tenemos problemas de hormonas en nuestra adolescencia y pasada la adolescencia. Y el último punto que está satanizado es las grasas. Aléjate de las grasas saturadas, pero acércate de las grasas buenas. Las grasas que provocan cosas buenas en tu piel, como aguacate, aceite de oliva, aceite de coco. Entonces, en resumen, cuida tu alimentación, siempre hidrátate muy bien. Cuídate del sol, de exponerte mucho al sol de forma directa o usa bloqueadores. Hidrátate, consume menos azúcares refinadas y ve con tu especialista si lo necesitas. Soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!